El Instituto para el Desarrollo Social Sostenible del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey construye junto con la Secretaría de Educación del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Politécnica de Toluca, un programa piloto con ocho estudiantes de educación media con un enfoque que despierte el interés en el descubrimiento, la aplicación de la ciencia, el deporte, la tecnología y los valores humanos. Guadalupe García, directora de Vinculación Empresarial y Social del TEC de Monterrey Campus Toluca y Luis Pérez González, rector de la Universidad Politécnica, explican en qué consiste dicho programa. La Secretaría de Educación nos aborda para ver si es posible que construyamos junto con ellos, Secretaría de Educación y otras instituciones, la posibilidad de unir esfuerzos y no sólo transferir el conocimiento del TEC de Monterrey, sino de estas otras instituciones en un grupo pequeño de seis, ocho alumnos para ver si precisamente fomentando no solamente lo que se da en una currícula común y corriente, podríamos a lo mejor también contribuir al desarrollo de las habilidades de los estudiantes, su talento, su desarrollo también en habilidades intelectuales y es así como hemos venido trabajando desde hace dos años en este proyecto piloto. De buena voluntad, instituciones educativas de prestigio, unimos esfuerzos con padres de familia, como también lo mencioné, el que fueran valientes en tal vez abstraer a sus hijos de un modelo tradicional para poderlos inscribir en este nuevo modelo y también el apoyo de la Secretaría en avalar el que esto se pudiera llevar a cabo como un proyecto piloto. Nosotros, como Tecnológico de Monterrey, tal vez tendríamos la capacidad de atender un grupo en cada campus bajo este modelo. El ideal sería que pudiéramos cada institución de nivel superior en México a lo mejor poder desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que eso sería realmente un beneficio incluso a lo mejor para nuestro país, pero como Tecnológico de Monterrey y particularmente el Campus Toluca, tenemos la capacidad solamente de atender un grupo con estas características. Bueno, la Universidad Politécnica fue invitada a participar por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México en este proyecto para sumarse a los esfuerzos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En nuestro caso participamos básicamente con tecnología, con las áreas tecnológicas. De esta manera nuestros docentes de las áreas de biotecnología, de domótica, de informática, de las áreas inclusive de biotecnología, se sumaron para dar a conocerlos a los niños los principios del descubrimiento científico y los principios de la innovación tecnológica. El esquema que la Universidad Politécnica del Valle de Toluca aplicó para este programa está siendo replicado actualmente en Guanajuato de una manera masiva. Es una muestra de que las instituciones de educación superior sí pueden colaborar, sí pueden participar y sobre todo sí pueden aportar para cambiar el paradigma de la participación de los niños, de la educación de los niños y de su involucramiento en actividades tecnológicas. Despertarles el amor, el amor por el descubrimiento, el amor por la aplicación, el amor por ser útiles. El niño cuando logra hacer algo que puede ser útil para otra persona siente satisfacción y nosotros tratamos de captar y multiplicar esa satisfacción con los métodos que estamos aplicando. Decididamente si las instituciones educativas seguimos haciendo las cosas como les hemos venido haciendo pues se va a venir a lograr lo que se ha venido logrando y es deplorable lo que a la fecha se ha logrado. A lo menos a lo que se refiere a educación básica estamos situados en los últimos lugares y estamos siendo rebasados por países a quienes hace muchos años, hace no muchos años, veíamos muy lejos de nosotros, haciendo esfuerzos como en este caso que se salen de lo clásico, es decir, rompiendo paradigmas y los resultados que en CONAFE se están obteniendo y que sobre todo esperamos culminar en el próximo año, creo que van a demostrar que sí es posible en nuestro país lograr grandes cambios, que masificados pueda lograr que nuestra educación dé un giro.